Bueno, muy bien, con una amplia agenda de temas, sobre todo trabajando en la niñez y la adolescencia, trabajando en una nueva forma de ver los servicios de protección de derechos, de implementarlos en territorio de una forma mancomunada. Así que bueno, desplegando en el territorio una agenda interesante respecto a esa temática, también trabajando con los adultos mayores. Estamos analizando ahora un refuerzo para fin de año en virtud de las vísperas de las fiestas, pero bueno, se viene pagando normalmente, hoy tenemos casi 10.000 beneficiarios y bueno, venimos trabajando bien también con ese tema. Se está trabajando en el repadronamiento, así que sí, se llevó adelante los meses anteriores, en julio y agosto. Participado en Esquel, de una reunión donde nos reunimos con todos los centros de jubilados y manifestaban esto que vos estás diciendo, lo mismo nos manifestaron en Comodoro y lo mismo en la reunión que hicimos en Gaiman. Así que se está trabajando desde el gobierno para anunciar un paquete de medidas, poder colaborar para sostener estos espacios que son tan importantes para ellos, sobre todo en un momento donde necesitan reunirse, tener actividades. Yo calculo que las próximas semanas tendremos un paquete de medidas específicas para el sector de los adultos mayores. Con eso, ahora el 8 de octubre, hemos sido convocados todos los ministros de familia del país y vamos a hacer ciertos planteos porque, bueno, ayuda que venía del gobierno nacional se ha recortado y veremos también cómo se reformulan esos programas. Teniendo en cuenta también qué nos comunican desde Nación, vendremos a la provincia y adaptaremos también nuestros propios programas provinciales.